Para, por supuesto, para analizar lo que nos ha dejado Tanque este sorteo de la Liga 1 Betso. ¿Cómo estás, Tanque? Gracias por estar con nosotros. Jitsus, ¿cómo te va? Un gusto enorme. Vamos a estar justamente hablando, analizando lo que es justamente este grupo donde es comandado por Sporting Cristal, equipo que es el actual campeón del fútbol peruano y donde va a enfrentar a una serie de rivales importantísimos. Ale, por todo lo que significa, para muchos es el grupo más peleado, un Sporting Cristal con muchas caras nuevas, con muchos refuerzos y sobre todo Jitsus en ataque, en ofensiva. Sí, por supuesto. Un abrazo para toda la gente que sigue diariamente Gol Perú. Ale, ¿cómo estás? Un gusto verte, Bruno. Amigos de Gol Perú, se viene lo bueno. Después de un tiempo largo, prolongado de para, se viene la Liga 1 Betso en 2021 y usted la va a poder disfrutar en Gol Perú. Con respecto a lo que le toca a Sporting Cristal, sí se puede decir y creo que han coincidido en el tema de que es un grupo muy fuerte. Yo estoy un poco también con Ale cuando dice que los dos grupos son parejos. A mí me parece que sí, la verdad. Sí, porque en el grupo A también hay equipos que tienen compromisos internacionales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Exacto. Incluso, incluso en cantidad, más equipos que en el grupo B. Ahora, el grupo B tiene equipos que se han reforzado convenientemente y a partir de eso puedes decir, sí, Municipal va a pelear, Poix va a pelear. En relación a lo que vimos el año pasado, Vallejo está en Copa Libertadores y ojalá y continúe en la Copa Libertadores. Lo de Huancayo a nivel internacional. Está Huancayo que también tiene el compromiso internacional, pero sin duda la presencia del campeón en un grupo va a ser interesante. Recién Cristal comienza a participar en la Copa Libertadores en pase de grupos, más o menos a partir del 21 de abril. Recordemos que el sorteo de la Copa Libertadores es el 9 de abril y los equipos que están participando en fase previa como Vallejo y Ayacucho van a estar todavía en competencia. Universitario y Cristal recién a partir del 21 y en el caso de Cristal, recién en esas jornadas y después del U-Cristal, ojo que se van a enfrentar en la quinta fecha, que va en la semana del 16 al 19 de abril, en ese fin de semana, y después recién va a debutar en la Copa Libertadores. A Cristal se le viene una seguidilla interesante porque después de enfrentar a la U en ese partido, va a jugar la Copa Libertadores en la fase de grupos. Ahora, tú dices, Tanque, que claro, si bien es cierto, hay equipos en el grupo B en Copa Libertadores, en el grupo A también los hay, pero yo creo que los equipos que van a jugar Copa Libertadores y Copa Sudamericana, si bien es cierto, van a tener más ritmo de partidos, ¿no es cierto? Claro. Más intensidad, porque estos partidos, estos torneos Libertadores y Sudamericanos, es otro ritmo, es otra intensidad, van a llegar más desgastados también los jugadores a la Liga 1-Betson, ¿no? Por eso te decía que también estoy contigo en el tema de que el grupo A va a estar complicado, porque son varios los equipos, más en relación a los del grupo B, que tiene a Cristal, a Vallejo y a Huancayo, con participación internacional. En el grupo A hay más equipos comprometidos en ese tema. Pero yendo al tema de Cristal, que es el campeón, que ha perdido Emanuel Herrera, pero que ha contratado, y hoy fue presentado Marcos Riquelme, un delantero por el que el hincha puede hacerse ilusiones, es un goleador, ¿no? En el Bolívar, en 23 partidos, hizo 20 goles. Por eso, la cuota goleadora de Riquelme es interesante. Casi todos... Dentro del área. Dentro del área y de cabeza, señores. ¿Y eso qué quiere decir entonces Tanque? Que es un jugador, un 9 neto, completamente diferente, creo yo, a Emanuel Herrera, ¿no? Sí. Ahora, hay un tema que respalda a Cristal, más allá de la presencia del 9, que es un 9 goleador, como detalla Ale en el tema del promedio de gol, y es que Cristal tiene un soporte futbolístico, ¿no? En general, en el equipo de Roberto Mosquera, que se ha reforzado en el fondo con Alejandro González, que hay que ver cuando Percy Prado se ponga bien físicamente, cómo responde por el sector derecho, se va a potenciar ahí Cristal, tiene por derecho a Prado, por izquierda a Loyola, tiene en el centro dos experimentados como Merlo y González, tiene a Chávez, que hizo un muy buen campeonato el año pasado. Y Ruan Ávila también. Alejandro González, ¿de central o de marcador según el contexto del momento? Había que ver, ¿no? Es un plantel que tiene dos por puesto y que lo van a pelear seguramente en el caso del equipo de Roberto Mosquera. Ahora, se tiene que ver en un tema de liderazgo, ¿quién puede asumir, será Calcaterra, el vacío que deja Cazulo? Porque esta temporada Cristal pierde, además del tema futbolístico y lo que supone Cazulo y lo que supone Herrera, pierde también en este caso a un líder como Cazulo. Entonces, vamos a ver quién asume. Debe ser Calcaterra, es muy experimentado. Merlo también tiene ya un tiempo en el Sporting Cristal. Habría que ver esos factores, cómo pueden verse en este cristal, en esta versión del 2021. En cuanto a los nombres que podrían ser en ataque, lo conversábamos fuera de cámaras contigo, con Ale. ¿Jover por un lado? ¿Lo de Riquelme de Nueve? ¿Y Corozo por el otro lado? ¿Jover por un lado y Corozo por el otro lado? ¿O también lo hizo Olivares? ¿Y quién vuelve? Perdón, a Cristófero Olivares. ¿Y quién regresa? ¿Y quién regresa? Porque ojo con Cristófero Olivares, que es un futbolista que Mosquera reconvirtió como extremo por derecha, siendo Olivares un futbolista que había aparecido como un número nueve en la primera división. Totalmente. Lo convirtió a extremo por derecha y le funcionó. No solo en materia de ataque, porque también llegaba mejor al gol, sino también por el trabajo que realiza. O sea, es un futbolista muy potente de Cristófero Olivares. Tiene muy buen recorrido Cristófero Olivares. Sí, tiene ida y vuelta, ¿no? No solamente es un jugador que te sirve en el ataque, sino que también se recoge a la marca y a recuperar el balón, ¿no? Claro, y pensando en lo que puede poner en el medio también, ¿no? Porque capaz va a ser Távara, Calcaterra y Canchita González, los tres que vayan al medio. Y hablando de un tema defensivo y de marca, van a necesitar que los extremos colaboren, ¿no? Tanto Corozo como... Sin decir que Hooper no colabora, Hooper colabora. Pero me parece que las virtudes de Hooper se muestran más, se ponen de manifiesto más en ofensiva, metiendo diagonales, sacando por ahí algún remate. Pero plantel cristal para esta temporada tiene. Y tiene un plantel mucho más amplio que el año pasado. Sí, yo creo que sí. Definitivamente afrontar, no es poca cosa, afrontar Copa Libertadores y el torneo local también. Además, Sporting Cristal es el campeón. Generalmente no nos va bien en los torneos continentales, ni en Libertadores, ni en Sudamericana. Y yo creo que Mosquera, conociéndolo como es, no va a querer hacer un papelón en Copa Libertadores. Es un reto clasificar a la siguiente instancia de Libertadores para Cristal, porque cuando lo hizo a lo largo de los últimos años, no accedió a la siguiente ronda. Sí, hay que ver qué grupo le toca a Cristal también. Claro, ese es el tema. No lo sabemos. Yo creo que en el caso de los equipos peruanos, mucho depende del grupo. Digo, si tú tienes un plantel estructurado para ganar la Copa Libertadores, ojo, con refuerzos de millones de dólares y todo, como hacen los equipos brasileños o los equipos argentinos, de repente tú puedes pensar en el grupo que me toca, hay que superarlo. En el caso de los equipos peruanos, hay que ver en qué grupo cae, porque tampoco es el primero del grupo, en el tema del armado de los grupos, así como hemos visto en la Liga, que hay cabezas de serie, en la Copa Libertadores también hay cabezas de serie, y habría que ver con quién le toca, en qué grupo le toca a Sporting Cristal, para ver cómo puede ser y cómo puede calcular el hecho de ir avanzando. Te quiero preguntar algo. Para ti, ¿quién tiene mayores opciones de ser el portero titular en Cristal? ¿Se va a continuar con Solís o el tema de Duarte que viene afuera? Claro, Alejandro Duarte es la nueva contratación de Sporting Cristal. Esa es chamba para Roberto, pero lo bueno que tiene Mosquera hoy es que tiene dos arqueros que tienen un muy buen nivel. Y de buen nivel. Ojo, Solís sigue siendo considerado por Gareca, en este caso en los microciclos, el lunes y el martes también va a entrenar, lo mismo que Corzo y Christopher González. Entonces, tiene a Duarte, que es un arquero que ha estado afuera y que lo ha hecho bien, y tiene a Solís. Ahora, yo te diría, yo no soy Mosquera y tampoco me quiero meter en su chamba, pero yo tengo que Duarte es un arquero que está... Tiene un plus de venir al exterior. Sí, esa experiencia te... Ahora, sinceramente, Tanque, Bruno, yo les pregunto, sinceramente, a ver, ¿ustedes creen que es suficiente para Sporting Cristal? Han contratado a Marco Riquelmex, exactamente, no es un goleador, viene de hacer 20 tantos en el Bolívar, goleador en la Liga Boliviana, en Chile también fue un crack, fue muy bien en Chile, en la U de Chile, estuvo en Palestino, en el audo italiano. ¿Creen que le basta a Sporting Cristal? ¿Qué pasa si este jugador se lesiona, está suspendido? Yo creo que Alexandra se ha quedado pensando en la salida de Herrera. Pero eso es importante. Escúchame, es importante en un equipo que va a participar en Copa Libertadores, tener en el mismo nivel al titular y al que está en la banca. Hay que ver cómo se inserta Riquelme, y en el caso de Irving Ávila, y qué bueno que Alexandra puntualice ese aspecto, el mejor rendimiento de Irving Ávila fue con Mosquera como técnico. En Cristal llegó a Caio. Y en este caso, digamos, es un pedido de Roberto que llegue a Irving Ávila. O sea, ¿no crees que lo va a recuperar y lo va a volver a su nivel? Yo creo que Roberto Mosquera y Cristal en funcionamiento, pueden hacer que volvamos a ver una muy buena versión de Irving Ávila. No necesariamente como titular, porque de repente la apuesta está por Riquelme. Pero va a responder con goles. Pero es un delantero interesante, que tiene otras características, que tiene mayores recorridos en ataque. Riquelme y todo lo que hemos visto en el fútbol boliviano, es un definidor. Su zona es el área. Irving Ávila es un delantero que puede ir por el costado, por derecha, por izquierda, salir del área, relacionarse, meter diagonales y llegar bien al gol. Entonces, si Mosquera recupera a Irving Ávila, ¿cómo recuperó a Corozo? Porque Corozo cuando vino era uno y cuando lo agarró Mosquera era otro. Así que hay que ver eso. El jugador más importante y determinante en la parte decisiva de la temporada para Sporting. Como recuperó a Corozo. No solamente como goleador, sino también con asistencias. Sí, por acá nos dice nuestro productor cómo recuperó a Olivares. Pero yo creo que lo de Olivares no se trató de una recuperación, simplemente de encontrarle su ubicación. De todas maneras, hizo que Olivares explote, ¿no es cierto? Que es el trabajo de los técnicos. Así es. Y un técnico como Roberto Mosquera, que es un técnico experimentado, tiene conocimiento, ve a Olivares, entiende que utilizarlo como extremo, considerando su potencia, teniendo en cuenta que como extremo puede llegar más cómodo al gol, porque una de las cuestiones que se le criticaba a Olivares era que cuando estaba de cara al arco, no la metía. Y llegando, y llegando, le fue mejor. Le fue mejor, porque tiene más cancha para adelante. Más con el drama. Y eso te permite definir. Y eso lo hizo bien Olivares. Ahora, un detalle que no es menor, como te gusta decir, es que Mosquera también trabajó en otra ocasión, y cuando salió campeón con Cristal, con Junior Ross. Y al comienzo, cuando llegó Junior Ross a Cristal, era resistido en 2012. Era resistido. No, Ross, y Ross hace los goles del campeonato de Cristal. Marcó la diferencia. ¿Por qué? Porque también tuvo en Roberto Mosquera el respaldo para poder sacar lo mejor de él. ¿Y eso qué se ve? ¿Un tema de confianza? ¿Un tema de motivación? ¿Un tema de comunicación? ¿Un trato directo entre técnico y jugador para repotenciarlo? Claro. Es todo, Ale. Es todo. El fútbol es todo. Es técnica, es física, es físico. Es el aspecto físico, es estar bien de la cabeza. Es que te llegue el entrenador, el mensaje del entrenador te llegue y tú puedas llevarlo a la cancha. No, es fundamental la confianza que te pueda dar el entrenador, ¿no? Eso es fundamental. A ver, les propongo, chicos, una cosa. A ver. La fecha 5, en la fecha 5 se va a jugar el clásico. Este año, el clásico del fútbol peruano va a ser Universitario Esporte en Cristal. ¿O no? El partido más importante de la temporada va a ser entre la U y Cristal. De todas maneras. Para mí, tú lo llamas el partido más importante y yo lo llamo el clásico del fútbol peruano. De la fase 1. De la fase 1 del año 2021. Yo siento que discutir por la nominación... Bueno, pues... Me parece que es un partido muy importante. No es la alianza. No, no, sí. Es un partido que va a ser muy potente, además. Un partido que va a despertar mucha tensión. Revancha para la U. Y decíamos, ambos equipos se enfrentan hacia el 16, entre el 16 y el 19 de abril. Todavía no está continuado el día exacto. Y a la semana siguiente, en el 21, van a tener la semana de debut en fase de grupos de Copa Libertadores. Entonces, vamos a ver un universitario cristal, un cristal universitario, una semana antes que ambos equipos debuten en la Copa Libertadores en fase de grupos. Será importante. Veremos cuánto, veremos cuánto le dan a este partido en relación a la Copa. Yo creo que meten todo pensando en llegar también con ritmo futbolístico a la Copa. Como un termómetro. Seguro. Ahora, las dos contrataciones, creo yo, las más importantes, ¿no es cierto? Por el lado de universitario de deportes, Hernán Novik y acaba de... Enzo Gutiérrez. Enzo Gutiérrez. Que suena San Martín. Exacto. A ver, Enzo Gutiérrez o Riquelme. Enzo Gutiérrez fue bautizado en Chile como el de los goles importantes. El delantero de Santiago Wanders que logró el ascenso con Santiago Wanders que llegó ahora a Perú porque él decidió la oferta de universitario. Ir por universitario para jugar la Copa Libertadores. Es un delantero con gol, es un 9, que fue volante ofensivo. Eso es lo que... A eso iba. Ayer hablábamos con el chino Rivera que lo tuvo en el año 2007 en la Universidad San Martín y que lo usó como enganche, Sí, sí, sí. De ahí en adelante... Evolucionó y cambió y pasó un poquito más adelante. Algo así como ha pasado con Cristófero Olivares. De nuevo fijo, ¿no? Y aparentemente le ha ido bien. Digo, estos dos jugadores, tanto Enzo Gutiérrez como el chico Riquelme, son las dos grandes contrataciones de los clubes más grandes ahora en la Liga 1. Jesús, entonces habría que hacer un paralelo a ver de los dos. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que son dos delanteros que la temporada pasada han tenido actividad y han hecho goles. Entonces, no es un tiro al aire, no es traigo un delantero, a ver si puede... No, no, no. Son dos delanteros que han funcionado. No hay que descubrir nada. No, no, no. Están corriendo riesgos menores con dos delanteros que tienen probada cuota goleadora. Lo de Gutiérrez, ¿sientes que es un delantero mucho más moveíso, no solamente en el área chica, en relación a la Berriquelme? Yo creo que sí. Yo la verdad que creo que sí. ¿Va por ahí? Porque Gutiérrez tiene esa experiencia de venir desde atrás. Porque ha jugado como enganche, siente ese puesto. Y ahora lo está haciendo como nueve. No se le va a ser difícil recogerse unos metros para intentar asociarse cuando sea el caso. Cuando la U, cuando Comiso, decida jugar con dos delanteros de repente, en algún partido que no le esté funcionando, de repente mete a Valera o mete a Zúcar y Gutiérrez puede recoger un poquito a jugar, a intentar jugar con dos delanteros. Esa opción le puede dar. En el caso de Cristal y de Riquelme, que es un delantero más de área, sí tiene opciones Cristal, ¿no? Con Hover, que decías, tiene la opción de Irving Ávila, tiene la opción del mismo Washington Corozo, ¿no? Que la rompió sobre el final del año pasado. Nadie lo para. Y una de las mayores virtudes de Cristal el año pasado justamente era el sector izquierdo con esas asociaciones con Loyola. Sí, señor. Así es. Es lo que se puede generar cuando un futbolista tiene la capacidad de desarrollar funciones distintas, ¿no? De marcar, de ir al ataque. En el caso de Loyola es un futbolista que ofensivamente te da mucho. Es muy fuerte. Que no solo va por la banda, que te puede meter la diagonal y permitir que el otro pase, que es algo que en Cristal funcionó. Y con Persi Prado hay que tener mucha atención cuando físicamente ande bien. Te iba a preguntar justamente porque no se sabe mucho de este jugador Persi Prado que viene del fútbol francés, ¿no? Sí, del Nantes. No tuvo mucha continuidad en la última temporada, pero Cristal confía en recuperarlo. Conversando con Roberto Mosquera hace unos días decía que cuando se ponga bien físicamente recién él va a poder dar digamos un juicio a partir de lo que puede dar Persi Prado. Pero por lo que se ha visto y en el nivel en el que estuvo en un pasado reciente Persi Prado es un aporte para el Sporting Cristal por esa banda. ¿Sabes qué jugador me gustó muchísimo el año pasado en el Sporting Cristal y que también marcó la diferencia? Lo de Itávara como lanzador. Se consolidó. Se consolidó en una posición que le acomoda y que va a ser seguramente... Lo que pasa es que es un jugador pienso yo que es el jugador que tiene más visión de juego en el Sporting Cristal que te coloca la pelota él sale desde atrás y el panorama y la visión de juego que tiene es muy importante. que pone la pelota de gol. Y con una técnica que marca la diferencia sobre el resto de sus compañeros con esa zurda. ¿Qué es lo que pide el fútbol moderno? Un volante de primera línea un 5 que pueda perfilarse bien para repartir pelota y eso es lo que hace Távara que tiene un buen servicio que tiene un buen remate que pasa el ataque y que tiene en cuenta que con Calcaterra y con Christopher González puede sentirse muy tranquilo de poder ir de vez en cuando. Hay muchos jugadores de muy buen pie en Sporting y están. Lo que pasa que en el fútbol moderno ya no existe eso de volantes de contención volantes de marca y volantes de ataque. Que haga una sola cosa. Exactamente el volante tiene que recuperar los volantes de primera línea los que están delante de la defensa tienen que recuperar la pelota pero también tienen que sumarse al ataque tienen que tener visión de juego. Sí, totalmente. Y lo contrario también el volante de ataque tiene que ayudar y recuperar la pelota todo Messi recupera Hasta el mismo 9 tiene que tiene tareas defensivas en los balones Jesús en los balones detenidos No como Jorge Kiefer que se pone del auchero ahora lo vamos a tener a Jorge Kiefer Escúchame donde sí que está tiene que trabajar bastante pensando en el torneo local y a nivel internacional son los balones detenidos cuando van en contra le hicieron muchos tantos el año pasado ¿Sabes qué pasa? Defensivamente está la deuda de los equipos por arriba en Copa Libertadores sobre todo en pelota detenida y en Cristal la presencia de González y de Merlo me da la impresión que le va a dar en ese sentido en las pelotas aéreas defensivas le va a dar una solución interesante y ojo con Riquelme que siendo delantero es un futbolista que va bien arriba y los delanteros en la pelota detenida recordemos que toman marca también y en el caso de Riquelme puede dar una mano enorme a Cristal Porque sí Sporting Cristal es muy cierto lo que dices Bruno tuvo problemas defensivos en el juego aéreo ¿no? Sí, sí y eso insisto y eso puede ser a partir de la evaluación que se realizó en el año la razón también por la que cuentan con un defensa más extranjero que es Alejandro González que ya estuvo en la Sporting Cristal pero que hoy vuelve mucho más maduro mucho más grande y tal vez acompañar a Merlo o en todo caso dependiendo de lo que proponga Roberto Mosquera también le da la opción de jugar de lateral izquierdo lo de Chávez para mí es titular indiscutible en la saga lo de Chávez vamos a ver si lo utiliza el arranque ojo que hoy tiene más competencia hoy tiene más competencia trajeron un refuerzo extranjero para ocupar la zona pero Chávez ha hecho un gran trabajo el año pasado Jesús como siempre un gusto enorme por favor ven más seguida acompáñanos para compartir todos tus conocimientos muchas gracias para mí es un gusto estar con ustedes siempre hay que seguir cuidándonos siempre siempre señora hay que cuidarse y usted no se preocupe que el fútbol se encarga a Gol Perú muy bien gracias Jesús por estar con nosotros gran Jesús Arias nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más no se vayan ahí venimos